Buenos días, mi nombre es Bárbara Rúa, soy licenciada en nutrición y ciencia de los alimentos. Colaboro como nutrióloga en este estudio clínico denominado Efectos a largo plazo de la restricción de consumo de sodio en resultados clínicos de pacientes con insuficiencia cardíaca en la unidad de investigación en epidemiología clínica ubicado en el Hospital Regional Magregor Sánchez Navarro y en colaboración con Canadian Institutes of Health Research and the University Hospital Foundation. El sodio juega un papel muy importante en la salud ya que se ha demostrado que mantiene un volumen sanguíneo adecuado y los valores de presión arterial dentro de los rangos normales de referencia. Sin embargo, una ingesta elevada de sodio puede provocar hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardiovasculares. Por ello, puede aumentar la morbilidad y la mortalidad drásticamente. Se ha identificado que un 50% de los pacientes los remite dentro de los seis meses posteriores al ser dado de alta. Una de las anomalías de esta enfermedad es el control autónomo en la retención de sodio y agua. Su prevalencia va en aumento, así como su morbilidad y mortalidad. A nivel mundial es del 2%, en América Latina es del 1% y en México hay 750.000 habitantes con insuficiencia cardíaca. A nivel mundial se espera que los pacientes que tengan más de 65 años habrá 10 casos por cada 1.000 habitantes al año, es decir que este grupo de población va a tener mucho más riesgo. En América Latina se esperan dos casos por cada 1.000 habitantes al año y en México se esperan 750.000 casos al año. La evidencia sobre la restricción de sodio en la dieta es inconsistente, escasa e insuficiente. Inconsistente porque dicha restricción oscila desde los 1.500 a los 2.300 mg al día de sodio. Es escasa ya que se ha evaluado en menor medida el efecto que tiene esta restricción en los eventos clínicos de esta enfermedad a largo plazo y es insuficiente debido a que no hay recomendaciones dietéticas establecidas para aquellas personas que tienen insuficiencia cardíaca grado 3 y 4. Hoy en día no hay un consenso que proporcione información clara y precisa sobre la ingesta de sodio para estos pacientes y que sobre todo contribuye al control de la morbilidad asociada a la insuficiencia cardíaca. Debido a esto, el objetivo de este estudio es evaluar los efectos a largo plazo de una dieta con bajo contenido de sodio en pacientes con insuficiencia cardíaca. Llevamos a cabo un ensayo clínico multicéntrico de asignación aleatoria de diseño abierto y de variable evaluada ciega. Se incluyeron adultos mayores de 18 años con diagnóstico médico de insuficiencia cardíaca grado 2 y 3 en terapia médica óptimamente tolerada. Y se excluyeron aquellos pacientes con insuficiencia renal crónica dependiente de hemodiálisis o con desorden tiroides incontrolable o insuficiencia hepática terminal. En Canadá, México, Colombia, Chile, Australia y Nueva Zelanda se encuentran los centros que participaron en este estudio. Una vez que los pacientes cumplieron con los criterios de inclusión y firmaron la carta de consentimiento, fueron asignados aleatoriamente en uno de los dos grupos. A los grupos asignados en el grupo con la intervención se les proporciona una dieta personalizada con sus respectivas porciones de cada grupo de alimentos, una lista de alimentos recomendados y alimentos a evitar, consejos para reducir la sal en su dieta, consejos para la preparación de alimentos sin sal y consejos para cuando se llegara a comer fuera de casa. Todo esto con el propósito de llevar un control específico para el consumo de sodio. Además, se les realizó una llamada telefónica mensualmente durante este periodo de 12 meses con el objetivo de comentar dudas o aclaraciones sobre la dieta personalizada. En contraparte, a los pacientes asignados en el grupo control, solo se les hizo hincapié en conocer y aplicar las recomendaciones generales que les brindan en su clínica, sobre todo para disminuir el consumo de sodio en su dieta. Se le autorizaron 390 pacientes al grupo de intervención y 402 al grupo control. El país que más pacientes incluyó fue Canadá, seguido de México. El consumo de sodio basal en Nueva Zelanda y Australia fue de una mediana de 2186, muy parecido a Chile, México y Colombia, que fue de 2187, y el consumo de sodio basal de Canadá fue de una mediana de 2225. Aquí podemos observar que el consumo calórico disminuyó en ambos grupos. Sin embargo, no hubo una diferencia como tal, ya que la disminución fue de 1800 a 1600. Aquí vamos a observar el consumo de sodio por país. Canadá se pudo observar en ambos grupos que hubo una disminución, sin embargo, se puede observar una disminución más pronunciada en el grupo con intervención, que fue de 2302 a 1596. En México sucedió prácticamente lo mismo, sin embargo, aquí hubo una diferencia de 500 miligramos de sodio aproximadamente, ya que fue de 2439 a 1950. En Chile sucedió prácticamente lo contrario, ya que se pudo observar un ligero aumento de consumo de sodio. En el grupo de intervención, aumentó de 2019 a 2087, y en el grupo control, aumentó de 1739 a 1756. En Colombia, en el grupo de intervención, disminuyó de 2038 a 1333, y en el grupo control, aumentó de 1962 a 3287. En Australia, podemos observar que disminuyeron los valores en ambos grupos. En el grupo de intervención, disminuyó de 2209 a 1616, y en el grupo control de 1922 a 1781, siendo el resultado más significativo en el grupo de intervención. Y por último, Nueva Zelanda, se pudo observar una disminución en ambos grupos, tanto en el grupo control como en el grupo de intervención. Sin embargo, en el grupo de intervención, se vio más pronunciada esta diferencia, ya que fue de 2224 a 1652. Ahora sí, podemos observar el consumo de sodio de la población total, y podemos observar también que hubo una gran disminución en el grupo con intervención de 2283 a 1660, en comparación con el grupo control, que solo se vio una disminución de 2118 a 2072. En esta diapositiva se puede apreciar gráficamente los resultados de ambos grupos. El gris más oscuro es del grupo con intervención y el gris claro es el grupo control. Finalmente, concluimos con lo siguiente. Una intervención nutricional dirigida y personalizada promueve una mayor disminución del consumo de sodio a diferencia de aquellos pacientes quienes solo reciben recomendaciones generales en su clínica para disminuir el consumo de sodio. Y gracias a la elaboración de este estudio clínico se permitirá evaluar el impacto que tiene esta intervención en el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca.